Nos pegamos con Nico Domingo, uno de los pilares de este equipo. ¿Qué fue lo mejor que tuvo Banfield? ¿Es campeón hoy? Sí, es campeón. Muy lindo habíamos logrado el ascenso, pero queríamos coronarlo con el campeonato. Y bueno, creo que la unión de grupo, el sacrificio y el trabajo sobre todo hizo que hoy estemos disfrutando. ¿Se imaginaban terminar el torneo así, festejando? Trabajamos para eso y estamos contentos. Así que, nada, ahora voy a dar la vuelta con mis compañeros. ¿Para quién? Para toda mi familia que está ahí arriba. Listo, le agradecemos a Nico Domingo. Bueno, a ver, otro Nicolás, pero Bertolo, mientras lo abrazan aquí, le dan besos. Bueno, te conozco hace mucho, estás emocionado, Nico, casi ahogado. Sí, la verdad que es la mayor alegría que he tenido en el fútbol. Tuve suerte en jugar en Europa y en otros países, pero mi carrera, lamentablemente, no fue como una de las sueños, ¿no? De llegar a los más altos, de jugar a primer nivel como uno quiere. Y bueno, me tengo que conformar con esto y a mí me llena de orgullo porque la verdad que el último año no le he pasado bien. Y vine acá para darme una alegría y la verdad que le doy mucho a este cuerpo técnico, a estos jugadores, a la gente. Y principalmente a mis señoras, a mis hijos que me apoyan siempre. Bueno, decís, no lo has pasado bien, pero la vida da revancha y hoy te da la chance de llevar a Banfield, a este club que tanto querés, a primera. Me imagino que eso será muy importante para vos. Sí, obviamente, te digo. Tuve la suerte de estar en la Copa Libertadores 2007 de Boca. Pero, te repito, esto es la mayor alegría que me ha dado el fútbol. Estoy muy contento. Y gracias a Dios tomé una buena decisión de aceptar volver acá. Que por ahí muchos me dijeron que estaba dando un paso atrás, pero para todo eso que no confiaba en mí le dedico esto. Gracias, Nicolás. Bueno, habla a las claras el testimonio, ¿no? Hay que decir que estamos aquí como uno de los pilares y volviste este año para esto, simplemente para esto. Sí, sí, este es el primer paso. Es el primer objetivo. Yo tengo deseos mucho más grandes para la institución. Una alegría poder aportar lo mío a un equipo que ha hecho un gran esfuerzo. A un grupo que está lleno de jugadores del club, que quieren mucho a la camiseta. Y que hayan logrado un objetivo tan importante, realmente nos llena de felicidad a todos. Decías que este es el primer paso. ¿Cómo te imaginás a Banfield en los próximos años? Mucho mejor. Mucho mejor. Creciendo. Estabilizándose en la primera división, que es donde tiene que estar. Y después de ahí, apilar a cosas importantes. Banfield es un club muy ordenado. Con gente que acompaña siempre. Que merece estar en una situación más expectante. ¿Por eso le salieron bien las cosas en este torneo? Sí, porque hemos trabajado. Porque Banfield tiene un cuerpo técnico muy trabajador. Jugadores jóvenes con una proyección enorme. Y mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y eso nos ha dado los frutos. A disfrutar. Sí, la verdad que hay que disfrutar. Un campeonato no se ve todos los días. Así que el momento que sea, hay que disfrutarlo. Cuando llegaste a Banfield, ¿qué te dijeron? ¿Te imaginabas esto? No, la verdad que no. Uno siempre trato de ir el día a día a cada partido. Bueno, y cada partido se iba dando. Así que estamos contentos. Lo pudimos lograr y bueno, acá estamos. Cuando iban pasando los partidos, ¿pensabas que podían llegar a ser campeones más allá del ascenso? No, sí. Primero era el ascenso y después lograr el campeonato. Y bueno, gracias a Dios se logró las dos cosas. Así que disfrutando. ¿Qué tiene este equipo para ser campeón? Que no baja los brazos nunca. Siempre tiró para adelante. Así el equipo no anduviera bien. Pero siempre cada uno nos tiramos de atrás de a poco para no bajar los brazos. Decime unas palabras de Matías Almeida. No, a él que disfrutemos del fútbol, pero que hagamos la cosa bien, que disfrutemos, que esto es único. Así que tratamos de eso. Muchas gracias. No, por nada. Con Nico Bianchi Arce, uno de los referentes del equipo. Bueno, Nico, sensaciones de este logro. Campeonato muy largo, se te viene todo, toda la cabeza, todo el esfuerzo que hicimos. Creo que quedó demostrado que fuimos los mejores. A ver, en el fútbol no muchas veces pasa de la comunión entre un plantel de futbolistas y un cuerpo técnico. Pero me parece que eso es denominador común en este grupo de trabajo. Que todos hablan bien, ustedes del cuerpo técnico y del cuerpo técnico de ustedes. De que ha sido bueno, de verdad. Creo que fue algo clave y bueno, coincidimos con todos los compañeros que tuvimos un año que se disfrutó mucho. Como decís vos, es raro capaz en el fútbol ver eso. Esa unión que tuvimos, no solo los jugadores, sino el cuerpo técnico, toda la gente que trabaja con nosotros durante todos los días. Esa unión se vio dentro del campo de juego, que creo que fue el fuerte nuestro. Tres razones para este Banfield Campeón. Humildad, sacrificio y lo que te dije recién. Creo que la unión en un campeonato tan largo fue algo fundamental. Gracias, disfruté ustedes. Con Chávez Corretia, bueno, una sensación. No, todo felicidad ahora, la verdad que todo felicidad. Todo un año muy duro y todo el esfuerzo que se hizo, la verdad que hoy lo podemos por ahí desahogar. Decir que fuimos los mejores, que por ahí disfrutamos primero del ascenso, que fue lo principal. Y este es más un regalo que nos hacemos a nosotros mismos de todo el esfuerzo a lo largo del campeonato. Gracias Andrés, a disfrutar.